Ahora que hablamos de Juca, comento a tu Juca porque lo acabas de decir antes, pero no se ha dicho en podcast. ¡Atraco! Y tengo un vídeo programado que hablas tú de tu futura Juca. Habrá futura Juca, pasa que tocará esperar. No puedo dar detalles tampoco, esto luego lo ve la familia. Básicamente es un feca. No, no soy feca, lo iba a hacer. Lo que pasa es que las condiciones climatológicas no han dado la ocasión para proceder a obtener mi Juca por medios online. ¿Qué coño está diciendo? Se está trabando el cerebro. No, este es castellano antiguo. Pero eso, de momento no va a haber Juca. ¡De momento!